El mando es de seda Siento que se viene algo que se viene bien Miro a mi alrededor y te veo llegar Abro las paredes y hacen bum 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 Y hasta el suelo tiene su propio latido No abran las ventanas porque hoy quiero sudar Sentir el calor de tu pasión por la... Enjala No, 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 no Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jugar y producir algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno No me tiras algo que es del tiempo Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a no Yo no sé si lleguemos a amarnos o a no Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más que lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a no Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, no, no sé No, 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 no se Yo no sé mañana Yo no sé mañana Puede ser peor o puede ser mejor Yo no sé, mañana Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos Mañana, yo no sé Yo no sé, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber lo que pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé, mañana Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Andy Montañé Se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Ella es una abusadora Porque apenas usa ropa Sabe cuánto la desean Ella sabe que está buena Y se le ve, le trae de cabeza Mírala Qué cuerpo, qué piedra Cuánto diera por tenerla Ella le sobra candela Y se le ve Se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve Se le ve, se le ve, le ve